Es H.S. Dominando las calles y las avenidas Hola que tal gente linda, gente hermosa Saludo especial H.S. Dominando las calles y las avenidas Quiero llevarte una cordial invitación A que suscribas el canal H.S. Reggaeton En mis redes sociales como Instagram H.S. Slapbar Reggaeton Para que no te pierdas los nuevos avances En mis canciones en vivo En mis nuevos temas Te tengo una sorpresa muy especial Viene mi nueva canción, mi cuarto sencillo Se llama Hace tiempo Una canción excelente Si la conociste, te encantó Hace tiempo te va a sorprender Te va a encantar Sigue creyendo en este artista nuevo Seguimos dominando las calles y las avenidas Seguimos sacando música importante Para todo un público exigente como ustedes Para los que no creían en mí Estamos trabajando duro Para que crean en este gran artista Y que los que ya creen Sigan disfrutando con nuestra gran música Nuestro gran video Y todo lo relacionado con H.S. No es de suscribir al canal No me olvides H.S. Reggaeton En Youtube Es H.S. Dominando las calles y las avenidas Prrraa